Hola gente, acá estamos en GatoTutos en un nuevo video para el canal Antes de empezar con la descarga de RAR Que de eso se trata este video O WinRAR como le quieran llamar Hay alguien que me pidió para que me enseñe a descargar Roblox Y todo eso Eso capaz lo haga después de este video Aunque me va a costar un poco capaz Dependiendo de como sea la descarga Y por qué me dios la gana Así que bueno, vamos con el video Lo primero que hay que hacer es ir a Google Chrome Acá O bueno, en su navegador El que quieren Y poner Donald RAR Sitio oficial Acá Tienen que ir a este que dice sitio oficial de Scarlet WinRAR Y acá les va a aparecer esto Después si van bajando Les va a aparecer estos cosas que son En lo que lo querés descargar Nosotros vamos a descargarlo en el de arriba Cliquean Y acá se les estará descargando Una vez que se les descarga Lo agarran y lo mueven Y bueno, acá está el archivo Esto es lo que vamos a usar Lo abren A ver, esperamos que se abra Y les va a aparecer esto Quiero recordarles que tienen que tener Wine Porque si no, no va a funcionar Acá arriba les estaré dejando un video de cómo instalar Wine Así que bueno Pueden instalar Aceptar Listo Aceptar Y acá ya estaría Ya tienen el RAR Bueno Fue más fácil de lo que esperaba Lo... O sea No necesitas nada Solo es ir Y descargar el archivo Lo único que sí es Wine Lo que necesitas Así que bueno El archivo Después si quieren Se lo pueden borrar Yo lo borro Porque ya lo tengo Si quieren lo pueden borrar O se lo pueden quedar Y bueno Eso sería todo Nos vemos en el próximo video Chau